No existe mujer infiel, y de eso estoy totalmente seguro. Lo que pasa es que existen hombres tan rutinarios que se encargan de hacer que ellas se desilusionen. Hombres que olvidan las cosas básicas como los detalles. Hoy desayunamos, vamos a tomar helados, vamos a cenar. Hoy salimos a la piscina, escapémonos solos, salgamos a dar un paseo, etc. Hacen olvidar el dulce sabor de un beso sincero. Pecan al no desear lo que otros sí desean en secreto. Hombres que olvidaron que el amor es un arte que día a día hay que cultivar, conquistar y cosechar. Son hombres que cometen el error de dejar que sean otros hombres quienes dibujen sonrisas en el rostro de su mujer. Un verdadero hombre no es aquel que enamora a mil mujeres, sino aquel que es capaz de enamorar mil veces a la misma mujer. Efesios 5.28.29 Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la alimenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Soy de Dios. El que ama a su esposa, se 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 ama a su esposa. Gracias por ver el video